Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. Siete mil quinientos comentarios, numeral, nos preocupa primera tendencia, Camila con K, ¿qué tenemos hoy? Julio, hoy hablaremos sobre el ministro de Defensa, Diego Molano. Aunque el cuatro de mayo se hundió la moción de censura en su contra por los cuestionamientos en torno a la operación militar en Putumayo, hay congresistas de la oposición que no han cerrado este capítulo. La representante a la Cámara de la Alianza Verde y jefe de debate de Gustavo Petro, Caterin Miranda, pagó pauta en diferentes medios de comunicación de amplia difusión nacional para publicitar una pieza que lleva el mensaje en mayúsculas Molano Mentiroso. En la imagen aparece la congresista señalando al ministro e invitando a ver las pruebas en su página web, en donde aparece la investigación sobre el operativo en Puerto Leguizamo. Allí asegura que el único mérito que tiene el ministro es haber nacido en el hospital militar y que su hoja de vida no está a la altura de lo que requiere este cargo. Pero hay una acusación mucho más grave. Miranda asegura textualmente que Molano debe responder por haber masacrado a civiles en medio de un operativo que deja muchas dudas, donde hay inconsistencias y donde ni siquiera se dio de baja al objetivo militar principal. Además pone en tela de juicio a la Fiscalía, al Ejército y al mayor general Edgar Alberto Rodríguez, quien confirmó el operativo y a quien señaló de estar vinculado a 50 casos de falsos positivos. El equipo de la representante nos confirmó que esta campaña contra Molano empezó el 27 de abril y se pagará hasta el 30 de mayo. Por el momento el ministro no se ha pronunciado sobre estos duros señalamientos.